Se comprueba que el ejemplo anterior referente a la manera de sustancia radioactiva el periodo de semidesintegración, tiempo que acaba de reducirse la mitad de la sustancia radioactiva era aproximadamente 2.500 años. Esto es la representación de la desintegración de una sustancia radioactiva. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, 500 gramos de uranio, dentro de un año, ah, dice que T está expresado en miles de años. Cuando T iguala 1, que es dentro de mil años, yo no tendría 500 gramos de uranio, tendré 500 gramos por 0,76 elevado a 1. ¿Sabéis lo que es la radioactividad o no? ¿Sabéis lo que es la radioactividad? ¿Sí o no? Pues el uranio es una sustancia radioactiva. Eso quiere decir que hay átomos de uranio que tienen electrones excitados y que lo van soltando poco a poco. Esto quiere decir que de una piedra de 500 gramos de uranio, en mil años ya solo quedan 360 gramos de radioactividad. O sea que hay una parte y hay átomos de radioactividad. Y esto sirve para medir el tiempo que ha pasado que algo se creó. ¿Sabéis lo que es la prueba de carbono 14? Según el carbono 14 que queda en un cuerpo, sabes el tiempo que ha pasado. ¿Cómo? Midiendo el carbono 14 que queda. Si tiene que haber 100 gramos y hay 500 a más, sabes que te han gastado 500. Así que han tenido que pasar tantos años. ¿Cuando pasan ciertos años uno cambia de una sustancia a otro segundo año? Algunos sí, claro, porque una vez se integra siempre destila, pasa de seguramente a otra cosa. Yo lo he explicado mal, pero lo he explicado para... ¿Pasaría el paso? Totalmente, podría explicar cualquier cosa que lo vayáis a creer. En 2000 años, quedaría 268,18 gramos. Y así hasta infinito. Aquí me piden el que ya debes tener integración. Que es el tiempo que tiene en deducirse a la mitad. ¿Vale? O sea que si yo puedo poner el número que me dé la gana aquí. Quedan 500 gramos que al principio había mismo. Puedo poner aquí un 1 y aquí un 2. El caso es que quede la mitad. De esto lo que había al principio fue lo que quede. Y hago un logaritmo inferior. Y me queda que el 3 es igual. 2,52. 500. Estos son 2,525,7 años. Estos son 2,525,990,254,525,950,252,565,720,255,565,720,255,960,2575,720,255,960,756,1020,256,756,625,720,255,1255,850,255,960,255,%. Efectivamente, aquí está el 2. Te lo hiciste. Me ha dicho que no llega que no me quede en una licencia donde se conozco, y se quiere que se encuentran. ¿Sí? Me quiero presentar. ¿Y tú? ¿Y tú? De lo que se trata, vamos a matar gente, perdona, si todas las leyes se hicieran mediante criterios Pero que exista 20 científicos, no pasa nada que está pasando, hay que echar economista, 20 científicos y matemáticos, informáticos por el grado Pero que tiene que haber de todo, no puede ser No, no, vamos amigos, vamos ¿Cómo no tiene que haber de todo? Tiene que haber psicópatas, claro, tiene que haber nazis, ¿no? ¿Nazi? Nazi, nazis, nazis no tiene que haber Dentro de 500 años no se acordarán del genocidio nazi, se acordarán del genocidio de los economistas asesinos, del siglo XXI De eso se acordarán, el genocidio nazi será como empezó, y luego fueron mejorando para no matar gente En vez de mandar la, tiene que decirle a la minocidio, es que lo de mi es perfecto Irme no me voy a ir sola Ya, descubierlo lo mío de que me gusta mucho Porque no me voy a sumerse cada hora, ve el mismo como el de un libro que, por ejemplo yo la de la noche estaba, busqué uno de San Manuel de los Martins, fue el que me cae en el examen y que había leído la noche antes, esa suerte con tos miré uno de plató y Karen en el examen. Lo que hice yo ante mi casa de edad es Karen en el examen. Y tenía las cadenas hechas. Pero bueno, espero que el trabajo se convierta con el plan de... Además que, en plan, como el examen sale chiquitando, no tiene problema. Nosotros con Marta tenemos gente que va a... ¿Ocho? A ver, nosotros trabajamos este acto que nos ha mandado para practicar un trabajo de ocho comentarios, mientras las noches se van a ir a ser escribiendo, no lo hemos pedido. No sé si... Y las frases... Si no, por ejemplo, si a mí te ponéis solamente con cajeta, no queréis que... Redatar. Redatarla. Y su relación son... Como he dicho que va bien, pero a mí no me ocupa un folio por dentro y por detrás. Poniéndolo como yo le pongo. ¿Ponoke en mi casa? Es algo que me ha mandado hasta que me開man. Sí... A mí, mi prima me dijo que... Ah, me mando... A mí, Mariquita. Sí, no le pongo en mi casa. A mí, Mariquita. No me skee. ¿No le pongo? ¿No le pongo? ¡Gracias!